Muy bien, ya estamos aquí en la cocina, listo con Patti Chon. Así que vamos con la música para que Patti nos haga. Señora, ya estamos. ¿Y la música de Patti Chon? ¡Eso! ¡Mira, mira! ¡Me encanta! ¿Es este el baile de Patti Chon o es este? ¿Cómo se llama este baile? Muy bien, oye, ¿qué nos va a hacer, Patita? Vamos a hacer una carne salteadita con frejolito chino, huevos revueltos y caucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El azo chino, ¿no? No, y generalmente como que chancho, pato, pollo, pero carne... Carne de res también hay varios platos. Bueno, lo otro día es un chauca a mis hijas con carne. Sí, claro que sí. Como la carne es un plato selecto en la comida china también, ¿no? Así es. Entonces, tenemos esto, carne de res, que puede ser inducido de brazuelo, puede ser churrasco. Vamos a aprender una manera para suavizar la carne un poquito más. ¿De qué manera voy a preparar esto, entonces? Tengo la carne cortada acá en láminas, ¿no? En tirillas, en láminas. Tajaditas delgadas, más o menos medio centímetro, una cosa así. Le echo sal, le echo pimienta, así es. Le echo chuño también. Uy, mira, está gritando ahí, está reclamando la pierna, la vaca. Este chuño, le voy a... Sal, pimienta, chuño, pisco, le voy a agregar... No, esto de acá es pisco, un poquito. Le voy a agregar kion picado finamente. También. Le voy a agregar bicarbonato. El bicarbonato tiene la propiedad de hacer de que la carne salga más suave. Yo quiero una carne que esté en este plato bien suavecita. Y puede utilizar por eso brazuelo, puede utilizar carne de churrasco, puede utilizar tapa, algunas carnes que a veces son un poco duras como esto. No tengas miedo a decirlo. Tú puedes comprar una cela de zapato, le echar el bicarbonato de sodio y ya está. Claro que sí. Le echo sillao. Le echo sillao. Le echo también un poquitín de agua. Unas dos, tres cucharadas de agua. Muy bien. Ah, qué rico. Yo no sabía lo del bicarbonato. Sí, sí. Y ahora, esto lo hacemos que repose durante unos 10 a 10 minutos. 20 minutos. Ya, ya. 10 a 20 segundos. Así es. Para nuestro programa, así, segundos nomás. Dejamos que repose para que actúe y luego la carne, cuando la preparemos, esté más suave. Muy bien. Le puedo agregar un poquito de ajo también en esta preparación, inclusive en este encurtido, ¿no? ¿Y cuánto tiempo debe estar encurtiéndose en la carne? Eso, más o menos unos 15 minutitos de preferencia. A partir de los 15 minutos, bueno, acá mucho menos tiempo, unos un minuto. Bien, un minuto más. Así es. Entonces, tenemos también para nuestra preparación esta verdurita que vamos a cortarla. No sé qué era cebolla china, escasó. ¿Cómo se dice? Parece cebolla china. Esta verdurita se llama ajo chino o cauchoy. Ajo chino. Así es. Simplemente, claro. Vamos a cortarlo en bastones, requiero. Y esta verdura, como todas las liliáceas que tienen propiedades antibióticas, ¿no? Igual la cebolla, igual el poro, igual el ajo. Sirve mucho cuando una persona está con gripe, tos. Entonces, esta verdurita, cuando no te muevas tanto, que después te da más hambre. Cuando llegamos aquí al final, eliminamos estos bastones del cauchoy porque pierde mucho aroma y sabor. Estos bastones. Vamos a colocar también como guarnición en este plato, fanci. ¿Fansi frito? Fansi, así es. Fansi, este fideíto que puede ser maifam o fanci. Maifam es el de arroz. Fansi es el fideo hecho a base de frijol o pavo. Es rompible, además. Claro, porque esto es proteína vegetal. ¿Ah? Esto es proteína vegetal. Es a base del frijol verde, del frijolito chino, la semillita de don Dere. Es buenazo. Claro, es pura proteína vegetal. Hay otro que es el de arroz, que es el maifam. Como es tan duro esto, de preferencia lo cortamos acá con una tijera, ¿no? Es más fácil que quebrarlo. Yo no lo puedo quebrar, ¿no? Es difícil. Entonces, lo cortamos con una tijerita. Tengo aceite a temperatura media alta y de ahí voy a freír la guarnición. Vamos a empezar friendo la guarnición acá. No da bien. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Probamos la temperatura. Ya vengo, voy abajo. Ya. Ya. Ja, 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 ja. Ay, muy bien. Tenemos acá. Hiperactivos. Bien. Temperatura media alta. Agrego. Ay. Es fácil. Eso me encanta cuando pasa eso. ¿Te das cuenta como en un segundo se expande todo? Ahí es cuando yo me cuento que Patichon hace magia en la cocina. Las baby copas en la cocina. Lo retiramos. Tenemos que tener ya a la mano un colador, algo que reciba el producto para evitar de que se pueda quemar. Indusivo, ¿no? Muy bien. Esto en un momentito. Por favor, lo vamos a colocar en nuestro plazo. Incluso también del huachite. Che. Ha causado furor, sensación. Ya viene, ¿no? Ahí viene el huachite para hacer nuestra. Así que estés pendiente, por favor. Así es. Se empieza a jugar charada en su casa para que pueda adivinar rápidamente. Ya que el tiempo es el limitado, no más de 30 segundos, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Pero cuenta con toda nuestra ayuda porque nosotros también queremos que ganen. Y también nos gusta concursarnos. Pero tiene que ayudar alguien del estudio, ¿verdad? Alguien que sepa. Huevos revueltos. Voy a hacer. Estamos en pleno patichón. ¿No? ¿Qué estás haciendo, patichón? Oye, acá este plato va con huevos revueltos dentro de este salteadito. Ah, ya. Ok. Entonces, tengo huevos acá semibatidos y los estoy revolviendo simplemente sin sal, sin pimienta, sin nada. ¿Dentro del salteado? Dentro del salteado. Así es. ¿Listo? Es un plato casero. Listo. Una vez que ya coaguló, acá recién es que yo sazono los huevos. No le echo sal antes. ¿Por qué? Porque si yo le echo sal antes, mientras los estoy batiendo, me corro el riesgo de que se ague, se corte la preparación. Así es. Entonces, tenemos aquí ya nuestros huevos revueltos que los preparo antes para que tengan mayor volumen. Los dejo, por eso los preparo antes y los voy a reservar. Ah, ya. Entonces, vamos a echar todo ahí. Aquí. Aquí está. Bueno, mientras Pati termina de preparar este delicioso platillo, nosotros le recordamos que Michelle Soifer va a estar aquí en breve. Y también tenemos a la faraona de la cumbia. Ajá, Marisol, de la faraona de la cumbia. Es muy divertida, ¿no? Sí, sí, sí. Bien divertido. Yo quiero ver eso. Ajá. Tenemos entonces nuestra carne. Alí va el televisor, ¿no? No. Vamos a hacer, ahorita voy a hacer. Muy bien. Vamos a freír entonces la carne. Mientras vamos friendo la carne, vamos a hacer un juego del guachichef. Y tenemos en línea a Milagros de San Borja. Hola, Milagros. ¿Cómo estás? Hola, Milagros. Hola, amigo. ¿Cómo estás, Milagritos? Ya sabes cómo es el juego. Súper sencillo. Me encantaría que nos suban el volumen para escucharla bien. Y solamente tienes que adivinar cuál es el plato. ¿Sí? Ya, Noreng. ¿Estás preparada? ¿Por qué? Vamos entonces. ¿Necesitas ayuda o no necesitas ayuda? No, la vamos a ayudar. Nos han pedido que no ayudemos. No ayudemos. Porque tiene que ser ella sola. Ok. Vamos con el guachichef. Ya. A ver. Dos. No la ayudes. No me entiendes. De verdad. ¡Ven, ven, ven! A ver, Milagros. Milagritos. ¿A ver? ¡Milagros! Se acaba el tiempo. ¿Estás ahí? Sí, Dios, venita. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, se acabó! ¡Ay, no! Para la próxima, Milagros. ¡Qué pena! En verdad, estaba un poco difícil eso, ¿no? Sí, bueno, a mí me mordió la lengua por no hablar. Vamos ahora con Rosa. Hola, ¿cómo estás, Larenita? ¿Cómo estás, Rosita? Bienvenida. Hola, Rosita. Estoy viendo tu programa. ¿Te gusta el programa? Vamos a jugar. Tú sabes, ya ha visto lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho así como que, ¿no? Está ayudadita. A ver, papá, vamos a ver. Si dices una palabra, te podemos ayudar. Pero de arranque, no. Hay que ayudarla porque nos ha pedido que ayudemos. Muy bien. Vamos entonces con... ¿Arroz saufa? A un ratito. ¿Me quieres ir a la saufa? A ver, mira, mira. ¡Ah! ¡Ay, Dios! No, pero explícale al comienzo primero, al comienzo. ¿Cuántas fritas? ¡Guau! ¡Vamos a ver, vamos a ver! A ver, Wachi, Chef, dígame, dígame. ¿Está? A ver, a ver, ya iré. ¡Guau! ¡Tan frito! ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva, Wachi? Dígame el regalo. ¿Qué es lo que se lleva, por favor? Ahí está. Su canasta de marco. ¿Qué tal, amor? ¿Bien, milagritos? Felicitaciones. ¿Ah? ¿Qué carterita, Florena? ¿Quieres, por favor, haga algo, ya? Vaya. A ver, ¿qué cartera quiere? Vamos a ver qué cartera quiere ella. Tenemos varias carteras para que escojas realmente lindas carteras. A ver, a ver, a ver, Wachi, Wachi. Porque me has adivinado en última, en la recta final. Mira. ¿Cuál quieres? A ver. A ver, tenemos negra, marrón. Y este color cuero. Eso está bien bonita, mira. Me gusta. ¡Rapidito que tenemos que seguir con la cocina! No, no. Ya es. Continúa bonita. ¿Cuál? Que cogí, Florenita. ¿Esta? ¿Aborita con la cocina? Mira qué bonito. Yo creo que toda la mujer. Mira qué bonito. Venga, está bonita, ¿no? A ver, llévesela a su casa, por favor. Muchas gracias. Vamos entonces con Pati Show. Gracias, queridísima. Pati, ¿se había ido? ¿Dónde se había ido? Por acá. Pati, se estaba distrayendo por ahí. Para nuestra preparación. Menteando con cabello. Nada, nada, nada. Entonces, tenemos kion, que voy a picar finamente, que lo estoy aromatizando acá en un poco de aceite. Y la carne, que ya reposó un poquito. Hemos hecho el juego para que Pati fría. Y le ha agregado. Y se ha ido a conversar con cabello. Y le ha agregado un poco de aceite para que no se pegue, ¿sí? Ajá. Ahora empiezan los aromas. Así es. Vamos a... Oye, ¿cómo iluminó? Sí, yo sí. Faltando dos segundos, se iluminó. Se me hacía súper difícil al comienzo. Emocionante. Nuestro queridísimo percibió... Otro de... No tenía papas fritas, pero no era como era con papas fritas. Ah. ¿El siglo pasado? ¿O sea, se lo miraban allá con tres fritas? 1920, 19... Claro, sí. Estaba increíblemente el siglo pasado. La cebolla, la voy a dorar acá un poquito. Entonces, nuestra carne también de esta manera se suaviza. Qué rico se ve eso. Vamos a agregarle un poquitín de... De sillao. Sillao acá. Sillao. ¿Y le puedes echar sal de la gestión, no? Claro, también le podemos agregar un poquito. Sal sazonador, tenemos. Sí. Qué maravilla de plato. Vamos a degustar los que estamos aquí en el set. Con mucho cariño. ¿Producción? No. ¿Producción? No. ¿Qué más? ¿Le vamos a agregar? ¿Cadecho? No. Caído por andar con polo rosado. Ancadena. ¡Cadao! Bien. Muy bien. Le agregamos acá el huevo. ¿Ves? Yo me estoy emocionando. Ay, ahí sí, ahí me da miedo. Huevo. Huele. Le cambiamos justo. Ya está. Le vamos a agregar. No puede ser hoy. Frejolito chino. Frejolito chino. El frijolito chino. Así es. Al último, el frijolito chino con el caucho, ¿no? Ajá. Y la cebolla también, para que no recocine. Pati, por si acaso tenemos más bloques. Ah, ya. Ay, qué rico. Acá. Y esto es una cosa light, digamos, ¿no? Claro que sí. Una pintura. Una, un plato casero, fácil, que lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? ¿Vamos con la receta, Pati? Claro que sí. Vamos con la receta. Me encanta recitar la receta. Así que, señor y doctor, pónganos la receta en la pantalla. Y dice así. Carne de res con frijolito chino. Ingredientes. Cuatrocientos gramos de carne de res. Cuatrocientos gramos de carne de res. Una cucharadita de bicarbonato de soda. Una cucharadita de bicarbonato de soda, casi. Un tercio de taza de aceite vegetal. Un tercio de taza de aceite vegetal. Dos cucharaditas de sillón. Dos cucharaditas de sillón. Una cucharadita de guión picado. Una cucharadita de guión picado. Una cucharadita de ajo. Una cucharadita de ajo. Una cucharadita de pisco. Una cucharadita de piso. Una cucharadita de chuño. Una cucharadita de chuño. ¡Está! ¡Está! Increíble. Es una receta rápida. Así es, generalmente las recetas de patichón tienen como tres o cuatro páginas. ¿Quién les ha echado, qué les ha echado? Un poquito de pimienta, sal, así es, y sazonador, así es, y nuestro balance de azúcar también le podemos colocar. ¿Azúcar también le he hecho? Sí, una pizca, ¿no? Un balance. ¿Qué manera más deliciosa de terminar la semana? Todos los viernes enamoras, Sasha. Sí, yo... Ya está. Algo elevado. Legítimo amor a los chicharrones del chancho. ¿No? Esta es una... es legítima comida china, original, tradicional, milenaria. ¡Ah! Ahí lo vas a hacer. ¿Y acá? Vamos a ponerlo. Muy bien. Un saludo... Ahí está la camita. ¿A quién? Un saludo a gusto, Tango. No, de ahí vienen los saludos. Después vienen los saludos a tu Augusto. Claro, yo su santo. ¿Cuándo? El lunes fue su santo. ¿Y estuvo a gusto? Claro, estuvo contentísimo. ¿Cuándo se van otra vez a Cancún? ¡Ay, ay, ay! Apenas hay a vacaciones. A Riviera, a Riviera. A la Riviera Maya, perdón. A la Riviera Maya. ¿Cómo nos vamos de vacaciones nosotros? No sé. Eso es una cosa... Oye, ¿y este liso de dónde es, Patita? Esto es comida casera, digamos... Ah, como la que decía mi abuela... Mi abuelo, perdón. Sí. Mi abuela no hacía nada. No, mi bisabuela no hacía nada. Él cocinaba. Claro. Él prefería cocinar. No aseguro. Acá está. Dos hombres cocina rico también. Pero sirve para hoy. Sirve acá una porción para los otros chicos. ¿Ya? Ay, ay, ay. Qué rico ese plato. Mire cómo ha quedado, señora, señora... Pero yo no puedo mirar cómo ha quedado. Joven, jovencita. Habría que probar. Si estás mirando, mire cómo ha quedado ese plato, por favor. Miren, ¿ah? Disfrútenlo. Una delicia. Y va para ti. Nosotros también lo vamos a probar. ¡Guau! Esa es la gente. Vamos a ver. Qué bonito. Buen apetito. No importa. Dice que ¿dónde te encontramos? Mónica de Tremolada Katering. Dos, siete, tres, cero, uno, tres, siete. Eventos institucionales, matrimonios, fiestas de fin de año. Lo que use. Yo no. ¡Oreñita! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Qué padre! Ayer no bajaste. ¡Ay! Lo que pasa es que el señor Pancho Arena me tiene... Por favor, un mensaje al señor Pancho Arena. Dice de cuando venga Michelle Solfer. Por favor, que quiere bajar él personalmente a atenderla. Ah, muy bien. Dice que él no será conejo, pero que la quiere llevar a su madriguera. Que te escuche. Que te escuche. Bueno. Ah, muy bueno. Esto lo van a probar los chicos, ¿no? Sí. Ya fue. Lo iban a probar los chicos. Tú, popular tonatrin cabello. Ah, antes y después el tonatrin. No, no. Esto se lo llevó para el señor Pancho Arena. ¡No! ¿Qué pasa? No se va a hacer eso. No te puedes firmar. Ah, mi jefe es más importante. Suelta, Sasha, que tú no necesitas. ¿Ya? ¿Qué cosa? Ah, Caicho quiere. Caicho quiere comer seguro. No come nada. Siempre juece el pellejo. Me lo lleva el señor Pancho Arena. Ah, Dios mío. Ya. ¿Qué pasa a comer un poquito? Bueno. A mí se me cuando venga a la chica Joyfer. Ya. ¿Se lo llevó? Se lo llevó. Pero acá tenemos. Cada día agarra más confianza. Ah, su acá no se me puede. Ahora, arriba. Bueno. El señor Pancho Arena está acá quitándonos el plato de la mesa. Exacto. Ahora sí vamos con los cumpleaños y ya sabes que puedes escribirnos a nuestro correo para mandar todos los saludos que tú quieras. ¡Feliz cumpleaños para Magali Ramírez de parte de toda su familia Solán! ¡Adelante! Yo también quiero mandar un saludo de cumpleaños para Vilma de parte de sus hijos y la tía Marta. Pásala lindo, Vilma, en tu día. ¿Quién más va a mandar saludos de cumpleaños o yo mando un saludo más? Quiero mandar un saludo de cumpleaños para Giovanna de parte de su esposo Arnaldo y sus hijos. Giovanna, pásala lindo en este día. Muchas felicidades. ¡Para gusto! Otro saludito. ¿Quién quiere mandar? ¡China! ¡Yo! ¡Por favor! ¿Por qué abres la toma? ¡Papá! ¡Papá! ¡Feliz cumpleaños! Que espero que la hayan pasado súper bien y sano, como siempre. ¡Pochita! Un saludo especial para Michelle. ¡Su amorcito de Lorevita que está de cumpleaños! ¡También! ¡Que lo cumpla feliz, Michelle! También un besito para Cielito que está de cumpleaños. Cielo Azul. Y también para mi bebita Rafaelita con mucho amor. Y para una señora muy especial que todos los días no se pierde este hermoso programa. La señora Coti Armas. Que cumple 89 años, amigos, mirando el programa con mucho amor. Así es mi querida Conchita. Un saludo para toda la gente que cumpleaños el día de hoy. Pásenla bonito, pásenla con su familia. Disfruten el día porque hoy es un día para gozar. Hoy es un día para gozar el pie derecho. Vamos a... Vamos a... Te tengo el saludo. ¡A bueno, también! Acaí está, que el saludo. ¡Vamos! ¡Venga, a mí! ¡Muy bien! Ya mirá, que cabello. Vamos a bailar entonces. ¡Ves, cabello, vamos a bailar! A ver, sigue el paso, cabello. ¡Ven, cabello! Vamos todos a bailar, con alegría en el corazón, contigo vamos a bailar, al ritmo de este gran fiestón Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar Felicidades, felicidades, que la pases, y vamos a bailar Y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita, y olvídate del estrés Venea la cinturita, y síguela sin parar, que no te falte en la vida, amor y felicidad Vamos a la pausa con humor y volvemos, soy Miguel Solberg, no te muevas